Quedan Zuki, mi gente de Zuki como Ananel Petoruki, bienvenidos nuevamente a mi canal Hello you guys, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a mi canal, otra vez, otro video, otro haul Yo sé, yo sé, yo sé, a gente que no le gustan mis hauls, la verdad que a mí me emociona hacer hauls por ustedes Porque es, yo me gusta la moda, a mí me gusta la moda, a mí me gusta el fashion y la verdad que aquí tengo unos outfits súper bonitos para todos ustedes El último video lo hice en inglés y mucha gente dice que, ¿por qué haces tus videos en inglés, corazones? Yo hablo inglés y yo hablo español, yo voy a hacer videos en inglés y en español como me salga en el momento, o sea El último me salió en inglés y pues así me salió Pero a toda la gente que sí ha estado aquí desde el principio y que siempre me siga apoyando, gracias, 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 gracias De todo corazón, mil gracias Y nada chicos, hoy les traigo un Fashion Nova haul, lo que pedí versus lo que recibí Así que continuemos con este videíto Yo sé mucho de comprar ropa en Fashion Nova Y esta vez me remandaron ropita Pero Fashion Nova tiene unos modelos muy, muy no nuestro tipo, ¿verdad? Porque yo digo, tan caderonas, chichonas, nalgonas Y yo no estoy ni caderona, ni chichona, ni nalgona, me quedará Pues yo aquí te muestro que hay unas cosas que sí te pueden quedar perfectamente Así que les voy a mostrar lo que pedí Bueno, empezamos con este vestidito Aquí está en la bolsita Fue lo que pedí Porque ya se me olvidó Moradito Vean esto Lo que pedí Versus lo que recibí Obviamente la modelo está ficticia Pero yo soy una modelo normal O sea, me encanta cómo se ve Me encanta que es doble tela Tiene doble tela y es gruesa O sea, que no se teven los calzones ni nada Y me encanta el estilo Siento que estos estilos son muy 2000s Como cuando salí al revés, ya saben Y la verdad que me encantó el diseño Me encantó el color Y es un 10 de 10 para mí Yo la ropa bandage de Fashion Nova la amo Porque te agarra toda la masa muscular Que no tienes que tener ahí Y te la absorbe Me encanta Este vestido es un bandage Vean lo que pedí Vean lo que recibí O sea, me encanta que se ve como bien apretadito Bien bonito El color pensé que iba a ser más light La verdad, está un poquito hot pink Pero a mí me gusta pink Entonces, I like it Creo que hay de otros colores Si no me equivoco Pero se me hace súper elegante Este vestido Se me hace like No sé Muy bonito, muy bonito Y muy elegante Y me encanta que Que aunque sea bandage Abajito tiene la parte pues así Para que no seas tan apretado Y puedas caminar Porque yo he tenido unos outfits bandage Que tan tan apretados abajo Que ni siquiera puedo caminar a gusto Y pues no señor Este siguiente chicos Yo lo amé Lo amé, lo amé, lo amé Vean lo hermoso Ok, vean el top Pero vean aquí cómo se ve Bonito, bonito Pero vean la Cómo se ve en mí O sea Tanto que si tú te vas a casar Va a tener un bridal shower Un bridal dinner Este es el outfit que tienes que usar Porque está súper Like elegante Pero like Girly Pero cute Eso sí Tienes que ponerte un calzón Pues blanco Una licrita blanca Porque Si se va a notar Que traes calzones Pues Vamos con un outfit Muy muy casual Que yo lo vi Yo dije Este outfit Yo no necesito en mi closet Porque Uno siempre necesita outfits casuales Para utilizar Cuando uno quiere salir Vean Este es el top Y viene con sus leggings Que me gusta Que la tela no es como Apretadota Y me gusta Vean cómo se ve en la modelo Obviamente la modelo Tiene ese pincho que power Y yo pues Flakation Pero eso me ve Divination Y la queso La verdad que me gusta Eso sí me estresa Que tengan modelos muy falsas No falsas O sea Sí muy falsas En el sentido de que Si yo voy esa ropa Es como que Me va a quedar a mí O no me va a quedar a mí ¿Me entienden? Pero sí les queda chicos Sí les queda Nomás Trust You're insane Digan me voy a ver bella Y me voy a ver bella Y la queso Y la queso Y la queso Oh my god Este otro Que les voy a mostrar Me encantó Creo que había Mi color blanco Pero yo voy a ver El traje azul Porque De azul El color azul Porque me encanta el azul Y es un azul bonito Vean Este es el vestido Así se ve de enfrente Déjenme enseñar Así Largo Súper largo Vean lo que pedí Y vean lo que recibí O sea Díganme si no se ve bonito Ok Es un poquito citro Pero Creo que hay que saber No arrifar Yo siento que este vestido Está perfecto Para Miami Yo que vivo en Miami Se me hace súper bonito Yo lo agarré en talla Extra small Para que me quedara apretadito Pero la verdad que Me fascinó Y les digo Hay un color Creo que blanco Si no me equivoco Y si no quieres el azul Pues el blanco Para verte más Pasión Vean esto de aquí Oh my god Es así la parte de enfrente Vean Y es súper largo Estilo Lumbriz Vean lo que pedí Y vean lo que recibí Me encanta Cómo se ve Obviamente Tiene que usar un calzón blanco Porque sí Es un poquito citro Pero este me recuerda Como que Ay Va a ser un Barbell shower Es tuyo O simplemente Un baby shower O algo Siento que está muy elegante Muy bonito La verdad que me encantó Me fascinó La talla de las perlitas Me fascinó O sea Hermoso Divino Este es un jumpsuit Es así Pero con unas 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 Legs súper anchas Veanlo Cómo se ve Pero véanlo en mí O sea Te ves divina chiquita Te ves divina Me encantas No la verdad que me encanta Porque es súper fresco Con este calorón Que hace La verdad que me necesita Este outfit en su vida Yo lo agarré De extra small Porque este sí Por lo que ven Estira Y la verdad que Me fascinó Me fascina el color Me fascina Me fascina la tela La tela es súper 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 cómoda Vean Esto es el size Del leg Y te hace súper floquita Que la verdad Me encanta Este es Esto es la parte de arriba Y la parte de la cintura También está así Es un pantalón Con Flair abajo Lo que pedí Hermoso Se ve bonito Lo que recibí O sea Me fascinó Me fascinó Con un peinado así súper Como Súper lambida ¿Saben? Súper lambida de la cabeza Oh my god Una extensión grande La verdad que está bonito Ya desde La gente Eso ya no se usa Lo brillo Nunca es Insuficiente El brillo En la vida Ok Este jumpsuit que sigue La verdad que es Uno de mis jumpsuits favoritos Yo amo Amo este estilo De outfits Los que son El estilo Fringe Lo que pedí Muy bonito Fringe Lo amo Y vean O sea Con una Like hat Unas boots O sea Ya me vi Invítenme a un robo Invitenme a un jaripeo Porque la verdad que es muy bonito Yo agarro en talla extra small Para que se den una idea Para que digan Bueno Pues a mí me va a quedar extra small Viene 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 un poquito O sea Me di A la medida Pues Me encanta Me fascina Creo que había más colores No sé si me equivoco Pero ahorita el rosa está de moda Así que Te invito a que compres el rosa Esto que les voy a mostrar aquí No es un outfit junto Pero yo lo compré Para ponerlo junto Son unos Cargo jogger pants Pero No son tus típicos Cargo jogger pants Cargo pants De color Silver Vean esto O sea Wow Ahorita van a ver Lo que pedí Me siento lo que me pedí Pero primero Se los voy a mostrar también El top con lo que Yo la voy a copinar También es Metálico Yo vi esto Y le dije Wow Este es el top Súper metálico Súper bonito Yo lo veo Con esto Vean O sea Súper wow Lo agarré este En talla Small Y los joggers En talla small También Así que Para que se dé una sugerencia Así que Vean Vean esto O sea Combina súper perfecto Vean lo que pedí Y vean lo que recibí La verdad que Amo como se ve Esta combinación Súper retro Súper Súper holográfica La verdad que Me fascina Y había más joggers O sea Ustedes quieren comprar joggers Muchos de mis Bueno casi todos Mis joggers Son de Fashion Nova Y la verdad que son Hermosos Cómodos Y súper Un placer A mí me gustan Estos outfits Que son así Vean Este es el chorcito Súper tracky Y este es el top El top Vean Ajá Y se me hace súper fresco Quiero que vean El detalle de la blusa Vean Lo que pedí Divina Lo que recibí Divina también Divina La verdad que me fascina Porque siento que es un outfit súper fresco Para el colorón Bueno no para el colorón Para ti Pero para este colorón La verdad que sí El chorcito Vean Este es el chorcito Me fascina El estampado Súper fresca la tela Su lusita Vean hermosa Esta va bajada Con ese chorcito Y se ve súper classy Unos tacones blancos O unos No sé Como nude No sé Como un Un peinado así O simplemente Una colita O un bun Te ves súper classy La verdad que me fascina Y bueno Lo que pedí Verso lo que recibí Vean lo hermoso que se ve O sea Es tal cual Obviamente a ella se le ve más apretadito Porque pues está Un pinche caderón O sea yo aquí Flackation Pero se ve súper bonito De todos modos Siento que a veces La gente tiene miedo De comprar cosas así Pero no tengas miedo Arriesgate Porque te vas a ver Dile Con otro Vamos con el otro outfit Y este es el top Vean lo que pedí Verso lo que recibí O sea Wow Este es el pantaloncito Hermoso Vean cómo se ve Siento que la tela Es súper fresca Siento que hasta los pantalones Luego los puse a utilizar Con otro outfit O sea No tiene que ser exactamente Con este top Puse otra camisita Con esto Y esto simplemente El bandana Ponértelo como aquí ¿Sabes? O sea Hay varias formas De estilizar este outfit Y la verdad que La tela es lo que más Me encantó De este outfit Se los dejé para último Porque la verdad Fue uno de mis outfits Favoritos Pero bueno chicos Esto ha sido todo Por el video de hoy Espero que les hayan encantado Todos los outfits Que les mostré No se les olvide Suscribirse Darle like Compartir si les gustó Y al igual que también Seguirme en mis redes sociales Que aquí abajito En la descripción Se los dejaré Al igual que algunos links Para estos outfits Así que Gracias por tu amor Y por todo el apoyo Que siempre Lo siempre brindan Si llegaste hasta el final Espero que te suscribas Y si has estado aquí Por muchísimas veces Gracias, gracias, gracias Te amo Y te adoro Con todo mi corazón Chaucito Bye bye Love you Love you Mable 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 Mable